Vamos a continuar informando, recuerde que está con Telediario al Amanecer. Recuerde usted el caso del mexicano que atropelló a varias personas, varios motoristas en sectores de la zona 1 y 2. Pues bien, el tribunal decidió enviarlo precisamente a un centro para problemas mentales, esto derivado de exámenes forenses a los que fue sometido. El indicado José Alfredo Lorenzo Valentín padece de bipolaridad. Esta enfermedad provoca estado de presión y locura. La audiencia de primera declaración no se ha realizado porque la embajada mexicana enviará un abogado defensor. Cuando el jurista se presenta al juzgado de paz penal, se programará día y hora para celebrar la diligencia judicial. Él tiene un problema mental y esto será también considerado por el juez al momento que resuelva la petición del ministerio público, si lo liga o no a proceso penal y obviamente pues ingresarlo al hospital mental Federico Mora, porque su condición sí amerita el ingreso a este lugar después de que fuera constatado con el examen que realiza el doctor Dynasif. José Alfredo Lorenzo lleva tres días en las carceletas de tribunales a la espera de resolver su situación jurídica ante un juez por haber atropellado a seis personas con su vehículo.